Nos vamos con este tema que a veces suena, en esta manera por haber perdido su sedes Y échale, échale compadre Ahí para los compas, los formales de la misteja ¡Élte de primo! Ahí para los paisanos de San Marco Ya esta piedra su pera esperito Ahí, ahí, ahí! ¿Estás teniendo? Más te la llega Y para todos mis paisanos del estado de Guerrero El Peretrimo Para la batalla Benítez ¡Hola! Y para mis trompa Guadalupe Novales ¡Familia Camacho, primo! ¡Eh! ¡Camade! ¡Eh! 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 ¡ San Juan de los Ríos Verás, Eja de Primo, Cabatera Sabor, 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 sabor Ahí para el compito, guerra, al final de la última ¡Vale! Gracias por ver el video